También atención, no está tampoco tranquilo, mire cómo dobla, cómo se inclina todo, cómo va girando el volante, el cuerpo, ahí están saliendo Johnny de Benedictis, ahí está el segundo Tito Retavizcaya que tiene un grupo, cómo se tiene que tener el casco de la compañía, se le sale el casco de cómo van, ahí van avanzando todos los autos, mire cómo vienen las máquinas que vienen siguiendo el puntero y me parece que Johnny, que Johnny ahora comienza, mira, mira el flaco, mira el flaco, le ganó ahora sí me parece la posición, ahí el toque, el toque, el toque de costado. De cualquier manera pelea el auto, lo quiere sacar, ahí está, lo mira, lo miró feo, ahí están acelerando los dos, avanzando sobre la recta, lo vio al flaco, lo miró, a ver si le alcanza para ganar la cuerda, ahí va avanzando, me parece que le ganó, sí señor, le peleó este Tito Retavizcaya, conózcalo bien, porque la pelea todas con el Chevrolet antes, ahora con el Ford, de esta forma, y ahí está peleando el Emilio al flaco, ahí está doblando, tuvo que bloquear un poquito.